En la URI de la Granja, el occidente de Bogotá se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Rosso, quien es el presunto responsable. El joven, también comunicador social, deberá responder por el delito de tentativa de feminicidio por los hechos que se registraron el pasado jueves. Este señor llegó por detrás y la cortó en la cara. La muchacha gritaba auxilio, lléveme al hospital, se cogía el cuello. Paola Andrea Torres Noreña amplía su denuncia y relata entre ellos que ella sospechaba de su novio Luis Miguel Rosso Cujillo, teniendo en cuenta que él no tomó bien la decisión que había tomado de terminar con él. Según información de los familiares, el responsable debe estar tras las rejas, pues en un momento el joven fue a buscarla con ayuda de las autoridades a la clínica donde permanece hospitalizada. Los policías que posteriormente se presentan con esta persona en las instalaciones de la clínica Medri, el policía que a la fuerza ingresa a esta persona a la clínica, aun cuando nosotros como familia le manifestamos que no era posible que lo ingresara, que no queríamos verlo. El pasado 6 de abril, un joven hirió a Paola por la espalda, cortándole con arma blanca El Cuello, según la hipótesis de la Fiscalía, se trataría de su exnovio Miguel Rosso, con quien sostuvo una relación sentimental durante cinco meses. Según la Fiscalía, las cámaras de seguridad de la zona permitirán identificar al presunto responsable.